Hola queridos amigos de Share G, se den un gran saludo y bienvenidos a nuestros domingos de Viviendo con Pasión y Propósito. Y aquí estoy haciendo una pausa en la rutina para compartir con ustedes un pensamiento. Nosotros en la vida tenemos situaciones, tenemos cosas que nos pasan, tenemos cosas que nos llegan, diferencias de circunstancias en nuestras relaciones con otras personas, en general en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra familia y en todo lo que nos pasa. Y realmente el control que tenemos de que nos pase o no nos pase algo es muy poco. El verdadero control que una persona tiene es cómo reaccionar, cómo aprender y cómo crecer a partir de lo que te pasa. Pero no tienes control acerca de aquello que te pasa. Y esto me lleva a una reflexión importante. Escuché algunas personas en las redes sociales y en clases que quisieron decir que la semana pasada hubo una operación del ejército israelí en la cual rescataron a dos señores, el señor Fernando y el señor Luis, que son dos personas provenientes de Argentina y que viven en Israel hace unos años y quisieron decir y atribuir directamente esto al hecho de que solamente unos días antes el presidente de Argentina había estado en Israel y había visitado el Muro de los Lamentos y había llorado y se había emocionado y había hecho una tefilá, un rezo, pidiendo por la liberación y por el beneficio, obviamente, de sus compatriotas y de todo Israel. Y vemos que a los pocos días liberan a estos argentinos y es una operación militar. Entonces, una persona puede caer en el pensamiento y decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé cuál es la causa. La causa de esto que ocurrió, la causa de que el Sahal tuvo éxito en esta operación, la causa es los rezos que hizo Javier Milei en el Muro de los Lamentos. El problema con esto es lo siguiente. Si nosotros pensamos así y lo cual realmente tiene sentido porque nos hace sentido a nosotros, en nuestra lógica nos hace sentido de que la causa de este éxito es producida por la tefilá y el rezo y nosotros creemos en el rezo, pero por otro lado, ¿qué pasa cuando vemos rezos que no traen esos resultados tan claros y tan inmediatos? ¿Qué pasa si una persona tiene un familiar enfermo o una persona tiene un cierto problema y pide y hace tefilá y busca y hace buenas acciones y trata de que las cosas salgan como él quiere, pero al final no tiene el objetivo, no tiene el resultado? Entonces, de la misma manera vas a decir, bueno, entonces acá hay un problema en ti o Dios no te está respondiendo tu tefilá o Dios no está escuchando tu tefilá. Y nosotros realmente no sabemos y no entendemos cómo funciona la mente de Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el profeta Yeshayahu. Dios le dice a Israel, tus actos no son como los míos, tu pensamiento no es como el mío, tus caminos no son como los míos. Quiere decir, yo no puedo entender y juzgar a Dios en las cosas que me pasan en la vida, yo no puedo entenderlo y juzgarlo bajo los patrones de mi mente, bajo los patrones de lo que yo entiendo y yo capto. Porque yo como ser humano estoy limitado a las dimensiones materiales del mundo que son el tiempo, el espacio. Dios es atemporal. Dios no tiene limitaciones de ningún tipo de tiempo, de espacio ni de nada. Por lo tanto, mi limitada capacidad de entender el mundo no puede alcanzar a interpretar y a saber los caminos de Dios. Esto lo puso más claro todavía Rav Shimshom Rafael Hirsch en una famosa frase que le enseñó y dijo así. Las religiones del mundo pretenden enseñarle al hombre cómo es Dios, enseñarle al hombre cómo piensa Dios. El judaísmo pretende enseñarte a ti, a ti como individuo, como persona, como comunidad, como pueblo, como Dios piensa de ti. No como tú entiendas a Dios. Dios te ayuda a ti, a entenderte a ti, a conocerte a ti, a descubrirte a ti, a entender quién eres, qué te motiva, qué te molesta, qué te entusiasma, qué te desmotiva. Todo lo que hay dentro de ti. Dios viene a enseñarnos cómo somos. Dios viene a ponernos situaciones para que nosotros enfrentemos los desafíos, crezcamos a partir de ellos y nos conozcamos más a nosotros mismos. Entonces, a todas aquellas personas que a veces se animan o se apresuran a dictaminar por qué pasa algo y por qué no pasa algo, creyéndose que pueden entender las intenciones de Dios, que pueden entender las cuentas de Dios en su detalle, quiero decir algo. Puede ser que tengamos nosotros algún tipo de intuición o algún tipo de indicador. Eso seguramente que puede ser. Pero no tengamos la soberbia o la arrogancia de pensar que entendemos exactamente qué hizo Dios y por qué hizo Dios las cosas. No lo podemos entender. Y eso, como también dicen los hajamim, es producto de nuestra propia humildad. Si tú logras entender de que mi cerebro, mi capacidad de entendimiento, por más impresionante que es, es limitada para yo poder captar a algo que es infinito como Dios, por lo tanto entiendo de que no puedo ponerme en esa posición de juzgar. Y no porque a él le falte la capacidad de ser entendido, sino porque a mí me falta la capacidad de entender. Y eso es parte de la humildad que uno tiene que tener en la vida. Entonces, escuchemos esta enseñanza del Rav Hirsch, escuchemos esta enseñanza del Rav, del profeta Yeshayá, y tratemos de vivir la vida con la convicción de que lo más importante es nuestra conducta. O sea, pasó algo que agradeces. Entonces, aquí viene tu verdadera prueba. Agradecelo. Demuestra lo feliz que estás y lo agradecido que estás por este acto que ocurrió. Demuestra y entiende con fe de que a veces cuando las cosas no pasan como tú quieres, también lo aceptas, también lo recibes y no te das por vencido. Pero no pretendamos entender y entrar en esas cuentas tan detalladas, porque es un terreno muy peligroso. Nuestro verdadero propósito en la vida es poder sacar lo mejor de nosotros en cada situación que tengamos. Los dejo con este mensaje. Les mando un gran saludo y que tengamos siempre buenas noticias y abundancia y bendiciones para todos.